Hola Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Y hoy vamos a estar haciendo una lectura Capricornio para tu signo, para ver qué energía vienen para ustedes para esta semana de mayo 2021. Vamos a comenzar Capricornio con un mensaje de los maestros y guías de la calla. Luego vamos a ver qué tienen para vos los ángeles y arcángeles, en qué vas a estar trabajando esta semana. Y por último, por supuesto, hacemos una apertura para el amor, a ver qué viene para ustedes en el amor en este tiempo. Bien, Capricornio, ¿sol de un ascendente o Venus? ¿Qué mensajes tienen los maestros y guías para ustedes para esta semana? Desde ya Capricornio, decirte que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos de ustedes no va a resonar el mensaje. Si te sirve, tómalo para tu vida y si no, será en la próxima. Desde ya Capricornio, te agradezco. Te suscribas a mi canal, me apoyes, actives la campanita y formes parte de esta comunidad esotérica. Bien, Capricornio, ¿sol de un ascendente o Venus? El acá ya te dice, placer, te otorgamos tiempo para que vuelvas a conectar con tu cuerpo. Cuídalo, es el instrumento de tu alma infinita. Trátalo con amor y cuidado. Protégelo de tu voraz velocidad y exigencia. Date tiempo para disfrutar y sentir placer de tu cuerpo físico. Es un momento, Capricornio, para que te conectes con tu cuerpo físico, con tu cuerpo tangible. Para que te reconectes, para que empieces a cuidarlo. Para muchos esto puede hablar de un momento en el que tal vez necesitas hacer algún tipo de purificación, tal vez dejar de comer algún tipo de comida o de alimento, tal vez dejar de tomar algo, tal vez, no sé, tal vez necesitas descansar más, necesitas aflojar un poquito el estrés, ¿sí? Pero te está diciendo que trates a tu cuerpo con amor, que lo protejas de tu propia exigencia. Puede ser también que muchos de ustedes estén en un momento donde es como que te ves de una manera, te ves de otra, no te ves así, de una manera conforme. Y decís, bueno, el Acá ya te dice, baja la exigencia, Capricornio, amá a tu cuerpo físico, trátalo con amor, reconectate, ¿sí? Bien, vamos a ver. Capricornio, ¿qué mensajes tenemos para vos? De los ángeles y arcángeles. Capricornio, Capricornio. Capricornio, ¿sónde un ascendente o Venus? Capricornio, ¿qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para Capricornio? Sol, luna, ¿ascendente o Venus? Capricornio, Capricornio, Capricornio. Ups, sí. Vamos a ver, Capricornio. Sol, luna, ¿ascendente o Venus? Vamos a ver, ¿qué mensaje? Bien, vamos a ver. Capricornio. Mmm, decisiones, Capricornio. Uh, vamos a ver. Dice, haz de Gabriel un regalo de pasión, oportunidades e inspiración. Ocasión de hacer algo extraordinario, sensación de asombro. Capricornio, algo llega a tu vida, algo nuevo. Esta carta tiene mucho que ver con algo que va a relacionarse con tu área laboral o profesional. Eh, es una ocasión para que hagas algo extraordinario o diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada, ¿sí? Algo que esté fuera de los estándares comunes que vos, Capricornio, estás acostumbrado o acostumbrada a vivir, que llega con este haz de Gabriel. Bien, la decisión, Capricornio, libérate de ataduras que te retienen, necesidad de depurarte, preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo. Es necesario, Capricornio, que te liberes de algo, que te liberes de algo, te liberes de alguien. Para muchos puede ser liberarte de propias ataduras mentales, ¿sí? De tu propia exigencia, como te decían los ángeles y arcángeles. Para otros puede ser la necesidad de depurarte de una persona que puede estar en tu vida o que estás ahí como en una situación complicada. Necesidad de depurarte, necesidad de depurarte, ¿sí? Bien, haz de Gabriel te dice, es tu día de suerte, nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo, un cambio de trabajo o un ascenso. Como te dije antes, nuevas metas o ideas que vas a estar desarrollando, Capricornio, en este tiempo en cuanto a tu vida laboral o profesional. Es como que algo se empieza a gestar para vos, algo que yo siento para muchos no es lo tradicional o no es a lo que vos estás como acostumbrado o acostumbrada, ¿sí? La luna te dice, la oportunidad de mejorar tus planes, guíate por tu intuición para obtener una orientación precisa, afronta tus miedos y fortalécete, ¿sí? Este es un momento para que vos, Capricornio, te dejes guiar por lo que intuitivamente estás sabiendo, estás diciendo, es esto, es aquello. Dejá que tu intuición fluya en este momento para que esa intuición te guíe hacia el cambio que es correcto. Bien, vamos a ver Capricornio. Capricornio, Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué energía en el amor viene para ustedes? Capricornio, vamos a ver Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué energía viene para ustedes en el amor, eh? Vamos a ver, una carta para Capricornio, bien. Y dice, finanzas y trabajo, su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Puede ser que vos, Capricornio, en este momento estés en una relación, ¿sí? Donde temas de dinero que hay entre vos y esta persona o de dinero del hogar, para aquellos que conviven con alguien, estén afectando la conexión en este momento. Esta carta también nos habla, en vez de problemas financieros, de problemas externos. Puede ser que haya un problema o una situación externa a la conexión que está trayendo un conflicto entre ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver. ¿Qué dice el tarot? Para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus y el amor, esta conexión, esta historia de vida, ¿sí? Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus y el amor. Capricornio y el amor. Capricornio, ¿qué energía está fluyendo para Capricornio en el amor, en este momento? Bien, vamos a ver. Capricornio, veo una energía muy fuerte de sentir como que estás cargando con el peso de algo, ¿sí? Como que estás cargando con el peso de algo, como que una situación se te está haciendo pesada de llevar, ¿no es cierto? Pesada de cargar, pesada de sostener. Puede ser que vos en este momento Capricornio, con esta exigencia que veíamos antes, estés sintiendo mucha responsabilidad sobre tu espalda, ¿sí? En esta relación o en esta conexión, como que pareciera que todo recae sobre vos. Yo te veo, Capricornio, que posiblemente vos, con esta persona, hiciste grandes planes y grandes proyectos, ¿sí? Y ahora, todos esos planes y proyectos se están transformando en una preocupación. En una preocupación, ¿sí? En tu mente, en tus pensamientos. Preocupación, angustia, ¿sí? Veo que en este momento la relación está pasando por situaciones como de no poder conectarse bien, de no poder, no están disfrutando mucho el uno del otro, no se están riendo con ganas, no están pasando buenos momentos, hay choca, hay tensión, ¿sí? Y eso hace que vos, Capricornio, empieces a tener nuevas ideas, nuevos planes, ¿sí? Puede ser también que alguno de los dos en esta relación se esté comportando de una manera inmadura, ¿sí? En este momento. Y veo que acá puede aparecer alguien, una tercera persona que aparece en discordia, frente a esta relación que se ha tornado pesada, complicada, donde no hay disfrute. Yo veo que alguien se atraviesa en el camino con esta inmadurez que vimos antes. Y eso hace que haya una decisión que tomar entre dos caminos, ¿sí? Una decisión que es necesario tomar con sabiduría, una elección entre esto que tengo de este lado, que ya no lo estoy disfrutando, que lo siento como una carga, como algo pesado, o darme una oportunidad de empezar algo de nuevo con otra persona. Veo realmente un momento donde vos en una conexión no la estás pasando bien. Y esto puede ser espejo también. Puede ser que tu persona, Capricornio, esté en este momento viéndose con alguien más y dándose una nueva oportunidad. Siento muy fuerte una energía de independencia, Capricornio, de tu parte. Donde hay una decisión que vas a estar tomando. Donde vas a estar revalorizándote. Donde vas a estar poniendo primero lo que vos necesitas y lo que vos querés. para dejar de sentir que pasás por este peso, ¿sí? Por esta situación de conflicto. ¿Sí? Fíjate, es como que vos, Capricornio, te sentís en un momento donde querés realmente estar en tu elemento. ¿Qué significa estar en tu elemento? Sentirte fuerte, sentirte con seguridad, con confianza en vos mismo, en vos misma. La prioridad te la vas a dar a vos en este momento. Si con esta persona, esta situación, sigue siendo tan conflictiva y tan pesada de llevar, yo veo que vos, Capricornio, te vas a elegir a vos tu estabilidad, tu seguridad, tu amor propio, por sobre cualquier cosa. Estos problemas externos pueden llevarte a vos, Capricornio, a tomar una decisión realmente importante en este contexto. Bien, Capricornio, te dejo hasta acá esta lectura. Espero que te sirva. Desde ya te agradezco que te suscribas a mi canal y me apoyes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!